Producción controlada de huiclacoche en el estado de Tlaxcala. El maíz es el grano de mayor producción a nivel estatal y en el municipio de San Cosme, Mazatecoxco, no es la excepción. En los últimos años surge la inquietud de producir huiclacoche por parte de algunos productores, para lo cual realizaron diversos experimentos. Mi nombre es María Felicita Rojas Cortés, soy originaria de San Cosme, Mazatecoxco, estado de Tlaxcala. Hace tiempo hice un experimento que por nuestros antepasados me dijeron que desgranara el maíz y con el huiclacoche seco que sacamos del criollo, lo hice en la mezcla, lo revolví en polvito, hice un polvito y lo sembré, pero no dio resultado porque en la milpa salió el huiclacoche, el carricito, y hasta que me acerqué a la presidencia y aquí en el campo el maíz, nosotros lo cultivamos, se invierte mucho dinero y ganamos pocos los campesinos. En el año 2019 solicitan el apoyo de las autoridades del municipio y son atendidos por la Dirección de Desarrollo Económico, quien a su vez se dirige con la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19, para exponer las necesidades sentidas de los productores en materia agrícola, trabajo fortalecido y respaldado en un acuerdo de colaboración. Es entonces cuando se elabora un plan de acción donde se determina que para producir huiclacoche de manera controlada, se puede utilizar un paquete tecnológico para la producción de maíz, sin embargo, forzosamente se requiere trabajo de investigación, para lo cual afortunadamente el Colegio de Postgraduados ubicado en el Estado de Puebla, ha logrado después de muchos años de trabajo, el mejoramiento de la cepa para huiclacoche, en la fase de laboratorio in vitro para su cultivo. Nosotros vamos a realizar una infección por competitividad, es decir, vamos a inocular antes de que la planta polinice en su totalidad al jilote y lo haga producir grano. En el ciclo agrícola actual 2020, el Estado de Tlaxcala, en el municipio de Mazatecóxco, tiene su primera experiencia en la producción controlada de huiclacoche, gracias al trabajo colaborativo del H. Ayuntamiento de Mazatecóxco, la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural Número 19, el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, y principalmente el entusiasmo de los productores de esta región. El paquete tecnológico que se ha estado llevando a cabo, para ello comentarle que el día 25 de marzo del presente año, se llevó a cabo la siembra y se utilizó maíz criollo, del que siembran aquí en la comunidad, ya la productora participante, que lo siembra año con año, pues me doy cuenta que casi el 99.9% de la población se dedica a la siembra de maíces criollos, ¿verdad? Pero con este proyecto queremos que poco a poco queremos cambiar esa mentalidad y sobre todo mejorar los ingresos de estos cultivos por unidad de superficie. Muchas gracias. Sin embargo, con este nuevo proyecto yo siento que van a poder ellos tener mejor economía familiar y van a poder tener más ingresos. Le doy mis más sinceras gracias a todos los que están participando en este proyecto, a los agricultores, a la Presidencia Municipal, a la Brigada 19 y al Colegio de Postgraduados de Puebla. Bueno, pues yo ya tengo 66 años, desde 12 años yo soy campesino. Desde ahí empecé, me enseñaron a sembrar, pero toda la vida trabajamos puro maíz. Y verdaderamente, en esta actualidad, el tiempo en que estamos, de verdad ya no resulta nada. Sembramos por sembrar, pero la cosecha es muy barata. Que sí me satisface más que nada intentarlo a esto, lo del julecocho. Primero, barbecho. Luego del barbecho, cosas de surcos, las busquiadas, sembramos, y luego, pues que la labrada, de ahí que la deshiervada, y que, pues, se hizo todo el trabajo que se hizo, la primera, la segunda, hizo fertilizante, y, pues, todo se fue haciendo el proceso para portar, estar, hacer en lo del julecocho. Y ahorita, pues, entonces seguimos. Hoy, el campo mexicano tiene más de 50 años cosechando esta trufa, que en ocasiones llega a ser más cara que la carne de res, pues una mazorca invadida de hongos puede costar lo mismo que 12 mazorcas limpias. Este alimento le está dando la vuelta al mundo y ha propiciado que muchos lo adopten como un nuevo símbolo de identidad nacional. Las brigadas tenemos el objetivo principal de contribuir al desarrollo rural. Y, como brigada, tenemos un área de influencia en la cual se encuentra el trabajo en Mazatecoxco, lugar donde nos encontramos actualmente, y tenemos un acuerdo de colaboración. Agradecemos el trabajo colaborativo del municipio, del Colegio de Postgradados, con nosotros como brigada de educación para el desarrollo rural número 19. El huiclacoche contribuye de manera importante a los ingresos de campesinos, pues debido a su valor nutritivo que ha adquirido, un kilo de huiclacoche cuesta lo mismo que 12 kilos de maíz. Se recomienda su consumo en temporada de lluvias para encontrarlo a un costo menor y comprarlo directamente a los productores o en tianguis y mercados locales. Sin embargo, a pesar de la demanda, hasta ahora no se ha logrado una producción a gran escala debido a la corta vida que tiene el hongo. Es difícil mantener en buen estado el alimento durante mucho tiempo, algo que limita el mercado de quienes lo prefieren fresco. En la Ciudad de México, una quesadilla de huiclacoche se puede comprar por unos 20 pesos. Y el mismo alimento, preparado de forma similar con cebolla, chile y empazote, se ofrece hasta en 200 pesos en restaurantes de lujo.